Os vamos a hacer revivir ese momento del hallazgo que ya muchos definen como histórico. En el día, además, que se nombra nuevo embajador de la Fundación de Atapuerca, de los yacimientos. Ya lo era, aquí Corbalán, y estamos con uno de los codirectores. Pero enseguida os hacemos revivir ese momento. Vamos a revivir ese momento, ese gran momento, para nuestra historia. María Rosa, coordinadora de aquí, el yacimiento de esta zona donde se encontró este hallazgo. ¿Qué supone este descubrimiento? Hombre, supone, para el estudio de la evolución humana, supone conocer cómo es la cara de los primeros homínidos europeos. Y cómo es esa cara, si es más similar a la que tenemos nosotros, si era una cara más primitiva. Saber si esos primeros homínidos venían de África, si venían de Asia. Entonces, todo ese fósil lo que nos permite es conocer todo esto. Y para el proyecto de Atapuerca es un hito dentro del proyecto. Decía uno de los codirectores que nos están envidiando en el resto de Europa en este momento. Sí, es posible, es posible. Hay que decir que ya nos envidiaban un poco, porque Atapuerca es algo incomparable con ningún otro lugar. Porque hay muchos yacimientos, porque hay muchas cronologías y porque hay muchos restos humanos asociados también a actividades que hacían esos humanos. No podemos poner todavía fecha exacta, pero sí que nos podemos acercar. ¿Cómo lo dataríamos? Bueno, lo dataríamos alrededor probablemente de un millón trescientos mil, un millón cuatrocientos mil años. Esto es lo que creemos ahora. Es verdad que estos días estamos tomando muchas muestras, que ya empezamos el año pasado a tomarlas, de este nivel concreto donde han salido los restos, para poder saber exactamente si esa suposición que hacemos nosotros de un millón trescientos mil, un millón cuatrocientos mil, es real. Y claro, eso ahí nos da mucha luz, nos abre mucha luz porque viene a decirnos... Viene a decirnos que la ocupación en Europa es muy antigua. Es muy antigua. Pensamos que hace justo veinte años se consideraba que la ocupación era de quinientos mil años. Hace en el dos mil siete que encontramos los restos de la otra mandíbula, de un millón doscientos mil, ya lo atrasamos. Y Atapuerca nuevamente vuelve a atrasarlo. Es la tercera vez que Atapuerca va envejeciendo la primera población de Europa. Y aquí le tenemos a él, Edgar, que lo encontraste. Sí, sí, lo encontré aquí. ¿Cómo fue ese momento? Queremos revivirlo. Pues fue bastante emocionante el principio, la verdad. ¿Eras consciente en cuanto lo viste de la magnitud del descubrimiento? No, honestamente, porque no se confirmó al momento. Dijiste que hay algo... Sí, la verdad es que primero encontré el maxilar, lo que pasa que aparecieron un paquete de arcillas, esto es muy difícil de ver hasta que no se limpia, pero un momento después aparecieron los fragmentos de raíces de dientes, que ahí es cuando yo ya avisé a Rosa, que es la coordinadora, y Rosa lo vio. Entonces dijimos, vamos a revisar el paquete de arcillas que hemos visto antes, lo limpiamos, y es cuando encontramos los alveolos donde encajaban estas raíces, y ahí fue como, bueno, bastante... ¡Qué caras de felicidad! Lo estáis reviviendo, ¿eh? Sí, porque además ese hallazgo fue un hallazgo muy de equipo, porque, bueno, Edgar lo sacó, estábamos todos los que excavamos aquí, que éramos 13 excavando aquí, lo estuvimos viendo todos, ¿no? Luego avisamos a otros compañeros especialistas de otros yacimientos, que también vinieron a verlo, y al final de la jornada, que ya veíamos que la cosa empezaba a tener sustancia, pues vimos que todos estábamos muy contentos. ¡Qué momento, Edgar! ¿Y fue ahí? Sí, fue justo así, en este cuadro, que es el cuadro K29, estaba entre estos dos bloques, y aquí hay un pequeño pozo, que es donde aparecieron, precisamente aquí es donde aparecieron las raíces, y el maxilar justo encima. Pues ya lo veis, es que nuestros yacimientos de Atapuerca son grandiosos.